Mientras que algunos altillenses afirmaron que ya están listos para aprovechar el buen fin, otros en cambio no creen que las ofertas que se estén promoviendo sean reales y otros más afirman que no hay dinero para comprar nada. El 40% no te lo creo, pero a lo mejor un 30% sí, un 35%. Bueno, no en todas las tiendas, entonces al aguinaldo a mi marido se lo dan hasta diciembre, entonces pues no, no lo voy a aprovechar. La verdad no, ahorita no contamos con un guardadito como dice. No, no tengo dinero. Yo trabajo, pero nada más yo, mi esposo no trabaja. Pues sí, la verdad, si no hay dinero, ¿para qué endeudarnos? No, porque no hay dinero. No es completo, oiga, no estamos como ahorita como para disperfarrar el dinero. Con la cámara de Roberto Fuentes para RCG Informo, Eduardo Sarabia.